Bueno, nos hemos reunido las dos comunidades con el objeto de hacer un proyecto de riego por la aspersión. Entonces nosotros lo que hicimos es reunirnos en las comunidades de Topali como sede y luego de ahí vimos dónde podíamos captar el agua. Por el momento estamos ya con las matrices, con las instalaciones a los domicilios. Todo este apoyo hemos tenido gracias a la Prefectura de la SOAI, los gas parroquiales de la Unión, de la Asunción y la comunidad también nos ha puesto nuestro granito de arena, nuestro trabajo, la mano de obra que es lo más duro. Y hoy nos sentimos satisfechos al estar cumpliendo con esto anhelo que tenemos los agricultores, los ganaderos del sector. ¿Cuántas personas o familias están involucradas dentro del proyecto? Nosotros somos 66 familias, el proyecto está para regarse unas 66 hectáreas. Tenemos un poquito más, pero bueno, está hecho para una hectárea por persona. Todo esto estamos haciendo hoy. Todo tenemos nosotros, de hecho, en agua, las declaratorias, las servidumbres, todo lo tenemos en regla. Nos ha gustado hacer primeramente respetando todas esas cosas. Realmente, ustedes saben que esto de riego, con la agüita ya se puede pensar en mejores proyectos, ¿no es cierto? Nosotros lo que necesitamos es que las instituciones nos visiten, nos apoyen, porque realmente, oiga, el campo sufrimos mucho por no tener el agua. Pero esperamos que las instituciones nos ayuden para el progreso de nuestros campos. ¿Cuánto es el monto que han utilizado en este proyecto? Bueno, la prefectura está sobre los 200 mil dólares en lo que es tubería. Asistencia técnica con los técnicos de ellos. Y más nosotros, la comunidad, tenemos el trabajo, las mingas que nosotros hacemos. Esto hemos hecho a punta de minga. Estamos sobre los 300 mil dólares, se puede decir, llegando a una conclusión así. ¿Están complacidos ustedes con el proyecto y los alcances de este momento? Oiga, yo quisiera que les pregunte a mis compañeros y va a ver cómo se sienten los compañeros. Somos una comunidad en la que no teníamos agua y hoy estamos regando ya prácticamente. Tenemos ya colocados unos aspersorcitos, los que tienen posibilidades han puesto muchos más. Pero esperamos que nos sigan colaborando las instituciones. Este proyecto es muy importante, oiga, ya que nuestra comunidad carecía de líquido vital, que es el agua. Al menos para riegos, peor. Si antes no teníamos ni para los ganados, peor para regar. Entonces, ahora que esto se nos facilita, gracias a las autoridades, ya estamos en función del agua. ¿Desde cuándo vienen con este proyecto ustedes? Nosotros tenemos, son algunos años, algunos años, creo que son como cinco años. Las solicitudes, los trámites demoran, las obras también demoran, pero bueno, a la larga se da. Se nos dio el agua hace unos tres meses que estamos a prueba. Y a ver cómo nos llega el agua para de ahí sí hacer el horario fijo de las horas que nos corresponde a cada uno. Creo que en el próximo mes la prefectura ya nos va a entregar el proyecto y ahí se hará la inauguración. ¿Ustedes como comunidad, cómo han aportado? Con la mano de obra. La mano de obra que ha sido muy importante, ya que estamos hablando más de 10 kilómetros solo de matriz, fuera de las domiciliarias, que es bastante. Nosotros estamos muy contentos porque tenemos la agüita ya en nuestros terrenos, estamos regando lo que nunca hemos pensado tener, pero ahora tenemos. Y gracias primeramente a Dios y a todas las personas que nos han ayudado de una y de otra manera a sacar el proyecto de este riego que tenemos. Pero qué lindo es ver que la parroquia reconoce el trabajo de nuestra empresa Groswai. Que podemos hacer un trabajo en minga de la mano y que podemos ir articulando esfuerzos para cambiar, para transformar, para dar un resultado. Qué lindo es saber que estamos trabajando en riego a pesar de las dificultades que tenemos porque no nos transfieren los recursos para el área de riego.